La Oficina de Estadística de la Comunidad Europea mide cada año la desigualdad en la distribución de la renta por países. Para ello, compara la renta del 20% de la población que más tiene con la renta del 20% que menos tiene. Según este indicador, España es el país más desigual de Europa. Servicios Comisiones Obreras propone utilizar esta metodología de cálculo para medir la desigualdad retributiva dentro de las empresas. En base a esta idea se ha publicado el tercer estudio de retribuciones del sector financiero español. Los resultados del estudio ponen de manifiesto la desigualdad existente en las entidades del sector financiero. Las retribuciones del 20% que menos gana suponen de media un gasto de personal del 6,7% mientras que las del 20% que más gana suponen un 33% de gasto. Realmente, ¿cuánto cuesta la parte baja de la plantilla respecto a la de arriba? La parte que más gana, el 20% inferior, sobre la superior. Es muy poco, es una cantidad muy pequeña. Sin embargo, en todas las negociaciones que se están haciendo para los convenios colectivos, se intenta bajar la retribución de los que entran en las empresas, de las personas que menos ganan. Entonces, bueno, eso no trae ningún tipo de mejora. Si hay un colectivo especialmente damnificado por esta desigualdad son las mujeres. Tan solo un 16% de los miembros de los consejos de administración son mujeres y estas tan solo perciben el 21% de la masa salarial de los 3.200 directivos que deciden sobre riesgos y estrategias. Son realmente las personas que mandan en las empresas y son las que incluso mandan en cada una de las zonas del sector financiero y las que deciden sobre los incentivos, deciden también sobre la presión, hacen una presión tremenda para la prolongación de jornadas. Claro, si la mayoría son hombres, pues qué conciliación vamos a tener en el sector financiero y en otros sectores. Para comisiones obreras es fundamental que se visualice esta desigualdad a través de los datos. Pero para que esto se produzca se debe legislar a favor de una información clara, relevante, comparable y accesible. La ley debería obligar a las empresas a facilitar los datos por salarios y costes ordenados a nivel de ganancias. Porque en un contexto de crisis y reestructuración es fundamental que las organizaciones sindicales puedan hacer un análisis correcto de los costes de las empresas. Ha habido una tremenda impunidad en este país y en casi todo el mundo con la cuestión de la austeridad. ¿Cómo es posible que personas que demostramos que vengan al informe con salarios de 15 millones de euros, 8 millones de euros anuales o salarios medios directivos, como salarios medios de 500.000 euros, estén promoviendo la austeridad?